Bueno, atención todo el mundo, vamos a grabar al último, así que los quiero a todos concentrados. Muy bien, Castillo, Violeta Castillo, Violeta Castillo, adelante. Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa. Sin embargo, sé, nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Gracias. 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 Gracias.